Está en proceso, está en curso en este momento en los Estados Unidos, un momento crucial para la vida institucional y política de ese país. El próximo 20 de enero, en 14 días, Joe Biden asumirá constitucionalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y Donald Trump tendrá que dejar la Casa Blanca. Todavía el presidente en funciones Donald Trump sigue haciendo maniobras y el día de hoy intentó una más presionando al vicepresidente, a su vicepresidente Mike Pence para que obstaculizara la sesión del Congreso en los Estados Unidos para que se diera ya legal formalmente, se cumpliera con una formalidad porque el asunto ya está resuelto, pero se cumpliera una formalidad. Es una formalidad legal, pero Donald Trump le ha seguido buscando por todos lados. Entonces, trascendió que hace unas horas, bueno, hace poco más de 24 horas, Donald Trump presionó a su vicepresidente Mike Pence para que impidiera, según la interpretación de los asesores legales de Donald Trump. Mike Pence, el vicepresidente, tendría facultades para impedir que el Congreso sesionara y ya validaran ahora sí constitucional y legalmente el ascenso de Joe Biden. Mike Pence, esta mañana, al mismo tiempo de que estaba iniciando la sesión en el Capitolio, en donde están los legisladores estadounidenses, le manda una carta a Donald Trump y se niega a intervenir para impedir la certificación y la validación del triunfo de Joe Biden. En la carta publicada este miércoles le dice Mike Pence a su presidente, le dice, creo que los padres fundadores, no creo, dice, no creo que los padres fundadores hayan buscado darle autoridad unilateral al vicepresidente para decidir qué votos electorales deberían ser contados durante la sesión conjunta del Congreso. Y ningún vicepresidente ha hecho uso de esa autoridad. Y básicamente le dice Mike Pence al presidente Trump, con todo respeto, señor presidente, pero yo no le entro a eso que usted quiere que yo haga. Bueno, arranca la sesión y afuera del Capitolio sale el presidente en funciones de Estados Unidos, Donald Trump, concentra a miles de sus seguidores y les di y les lanza un discurso incendiario y dice y les dice. Mike Pence no tuvo el coraje y el valor para evitar que estos señores que están sesionando aquí atrás, los congresistas validen un fraude electoral y Trump insiste nuevamente esta mañana. Yo gané las elecciones y me están cometiendo un fraude y les están cometiendo un fraude a todos ustedes. Qué creen que pasó? Acto seguido del discurso, pues los seguidores de Donald Trump ahí en Washington se metieron al Capitolio. Nada más y nada menos. Así es. Esto es ya como de película. No hay antecedente de que haya sucedido algo así en la historia de los Estados Unidos. Un presidente en funciones a punto de salir llamando a sus seguidores, porque eso fue lo que hizo Donald Trump. Ya publicó un par de tweets diciendo no, 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 no ataquen a la policía, por favor, pórtense bien. Ya les había calentado la cabeza y el corazón y se lanzaron sobre las vallas. En fin, se tuvo que suspender la sesión. El presidente Donald Trump está contra las cuerdas, está fue electoralmente derrotado, políticamente maltrecho. Irán está sobre él. Acaban de pedirle a la Interpol una orden de aprehensión en contra de Donald Trump. Donald Trump va a dejar de ser presidente de Estados Unidos en 14 días, así que va a tener que andar con mucho cuidado y ampararse. Y en Estados Unidos le tienen por lo menos tres o cuatro juicios muy, muy, muy claros, sobre todo con temas de impuestos que él ha impedido como presidente, pero que no, no se ve que la pueda librar más adelante. Así está Estados Unidos en este momento. Increíble ver para creer, de verdad, si hay cosas para sorprenderse, sin duda que esto que está sucediendo en Estados Unidos es para sorprenderse. Y ahí están los resultados de un de una figura como como Donald Trump, no? Este pues llamando al discurso incendiario y finalmente, pues obligando a esto que ojo, ojo, porque si se le sale de control, si esto que fuera en Washington comienza a repetirse en otras ciudades y salen los partidarios de Donald Trump a manifestarse de manera violenta en las ciudades para que encuentre Joe Biden un camino minado, cuidado, eh? Gracias por ver el video.